Creencias, valores y experiencias que se comparten en un grupo. La cultura es un proceso en el cual interactúan formando un todo coherente. Arte, leyes, educación y todo tipo de habilidades y hábitos adquiridos por los seres humanos. Bienvenidos a Contexto Cultural. Un programa en el cual todas las expresiones tienen su lugar. Es un lugar emblemático donde se destacan las bellas artes, las ciencias humanas. Y aquí es un lugar donde se refleja realmente la capacidad para poder lograr plasmar la calidad de nuestros sitios locales y regionales. Donde expresan a través de la imagen, de la pintura y de los colores la posibilidad de dejar sus obras plasmadas. Este lugar es el Centro Cultural Nordeste. Los invitamos a conocer a los distintos referentes de las bellas artes de la región. Para mí es una forma de expresión. Esa es la forma que yo quiero representar ese pensamiento con formas y colores. Ser artista no es, hay el delirio de que yo me siento inspirado. Hay una parte de mí que ya está realizada en el momento de sentarme a dibujar. Para mí es una forma de expresión. No creo en las obras de arte maestras. Creo que tal más. El hecho que podamos utilizar sampler de otros, bases de otros, el David de otros, hace que no haya más obras maestras de arte. Entonces el arte tiene que tender para mí a la participación. Para que otros puedan tomar el lugar y poder elaborar un mensaje o un discurso. El arte es algo que invade mi vida en particular. Desde niña. Si lo tengo que definir como para dar una definición hacia otro, para mí el arte es compromiso. Es expresión. Y sobre todo es como de una auto percepción. Es como yo me quiero mostrar al mundo. Una necesidad de poder expresarme y por ahí también uno tiende a caer en lugares comunes cuando intenta definir. Pero creo que es eso, digamos. Es una necesidad interna que tengo de poder expresarme a través del dibujo y la pintura. Siempre tiene que ver con mis vivencias y con tratar de expresar mi pensamiento. Y bueno, algunos los expresan desde la danza o desde la música. Y bueno, yo lo puedo expresar en formas y colores. Para mí el papel del artista, ya teniéndome el tema del arte, es facilitar ese camino para que muchas personas puedan entrar a la experiencia, tener ganas de hacerlo y poder contagiar a otros. Al yo no ser autodidacta, porque yo desde muy joven, yo a los 15 ya me empecé a formar en el Instituto de Arte, que es una carrera docente. O sea, mi perspectiva siempre fue docente. Y después venía acá al taller y estaba con, estuve con Echenón y estuve con, bueno, fui alumna de Oscar. Y ahí yo tenía otra visión, que era totalmente diferente a lo que la noche trabajábamos en el Instituto de Arte. Yo pienso que se da todo, que cada uno puede ser, hay artistas autodidactas. Yo en mi caso me formé, o sea, me formé, me formaron, tuve excelentes profesores, tanto de un lado como del otro, ¿no? En Bellas Artes también me formé y hace que uno vaya un poquito más rápido también. Pero bueno, todo está cambiando, ¿no? Pero Bellas Artes a mí me abrió la cabeza, igual que la universidad, porque interactuas también con otras materias, ¿eh? O sea, ves filosofía, ves idiomas. Me parece que te da como más flexibilidad después de vos elegir qué querés pintar, qué querés hacer. Como yo soy ilustrador y por ahí uno pasa mucho tiempo encerrado en su taller y de alguna manera se aleja de su entorno. Pero en eventos como estos te das cuenta, digamos, que nuestra región tiene eso, digamos, una riqueza impresionante. Bueno, qué bueno. Por supuesto, ser artista no es, ay, el delirio de que yo me siento inspirado. No, hay mucho trabajo, mucha investigación, mucha exploración y sobre todo mucha decisión. Yo no me identifico como artista, me identifico como un trabajador de la cultura. Hay veces que en algunos de mis trabajos puede haber algo de arte. La mayoría de las veces no, pero creo sí que puede haber en algún momento alguna inspiración, alguna, no sé, musa, pero siempre tenemos que estar pensando y trabajando para eso. No viene de la nada, sino que es producto de estudiar, de probar técnicas, de probar modos de hacer, formas de conducta. Yo para las nuevas generaciones es como que, yo me siento un poco anacrónica de lo que está pasando en este momento en el arte. El arte en este momento está disparando para muchos lugares que yo no los investigué. Y los disfruto. Me generan mucha inquietud, pero yo no los investigo. Entonces, lo que podría llegar a decir es eso, que se metan, que hagan. El tema, el secreto de ser artista es hacer, es hacer, 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 es ser constante, es meterse en una idea y meterla a fondo hasta el final de todo. Es agarrar una técnica y explorarla al máximo. O sea, poner todas las inquietudes donde uno, poner todo el líbido en eso, en la pasión. Es importante hacer lo que a uno le interesa. O sea, porque no vas a ser rico, pero tampoco, o sea, siempre se gana dentro del mundo del arte. O sea, podés vivir, podés vivir dignamente. Entonces, yo pienso que es importante hacer lo que a uno le gusta para poder ser feliz. En mi caso, yo soy muy feliz pintando, haciendo escultura, un tiempo hice grabado, un tiempo hice acuarela. O sea, vas como pudiendo expresarte en todo ese rama. No sé si voy a poder lograr ese objetivo de poder dedicarme a algo, pero el solo hecho de hacerlo para mí ya es todo un logro, digamos. Es como que hay una parte de mí que ya está realizada en el momento de sentarme a dibujar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Fogón de los Arrieros nació con Aldo Boglietti como un estilo de vida. Allí nació el germen que más tarde daría lugar al crecimiento de la ciudad de las culturas, la capital chaqueña, el Fogón de los Arrieros. Los invitamos a conocer esta casa de puertas abiertas que se convirtió en emblema cultural de todo el norte argentino. Bienvenidos ustedes a esta casa que es realmente uno de los lugares más hermosos que tiene la ciudad. Justamente cuando te presentaba te decía que venías desde Buenos Aires. ¿Cómo fue la historia hasta llegar acá a Resistencia? Sí, nací en Buenos Aires, estudié ahí ingeniería civil y bueno, conocí a un médico chaqueño en Buenos Aires y finalmente nos casamos y me trajo a Resistencia. ¿Y cómo llegaste a este lugar tan emblemático que es el Fogón? Bueno, llegamos visitándolo gracias al doctor Moscatelli que es colega de mi marido y nos invitó y cuando entré acá por primera vez, todavía no vivíamos acá, entré por primera vez y le dije a él, a mi marido, le dije cuando vivamos en Resistencia y no me encuentres en la casa voy a estar acá. A partir del año 2000 empecé a colaborar activamente con las actividades del Fogón y en el 2015 me invitaron a formar parte de la comisión del Consejo de Administración del Fogón y bueno, ahí estamos. ¿Y cómo se conforma esta comisión? Bueno, la comisión está formada por, o sea, todo lo que es la administración y la gestión de las actividades del Fogón se hace a través de un Consejo de Administración que tiene seis miembros, todos trabajamos a honor, hay un presidente, un vicepresidente, una secretaria que soy yo, un tesorero y dos vocales más y bueno, y un colaborador del Instituto de Cultura que es Gustavo Incerralde que realmente maneja todo lo que son las redes sociales, la verdad es que es un equipo que trabaja muy, muy mancomunadamente y bueno, gracias a eso sostenemos este lugar, ¿no? No es fácil mantenerlo porque sostener todo esto, ustedes verán las obras de arte acá que hay y todo lo que significa sostener este espacio, ¿no? ¿La sociedad de resistencia en general tiene un compromiso con el Fogón de los Barrieros? Bueno, diría que hay una parte de la sociedad que sí, pero la gran mayoría de la ciudad capaz ni siquiera conoce este lugar capaz que pasa por la puerta y se pregunta qué es eso y no se anima a entrar o cree que este es un espacio reservado para, o que hay que entrar con invitación o algo así y no es así, este es un lugar abierto a todo el mundo que quiera entrar de hecho, cuando viene gente de afuera, hay más gente de afuera que conoce el Fogón que tal vez gente de la misma ciudad El Fogón nació como un lugar de apertura El Fogón nace con este sujeto Aldo Boglietti y su hermano Efraín Boglietti en la década del 40, que vienen de Rosario no vivían en esta casa, sino en otra casa que queda acá en una cuadra y si bien ellos no eran personas de la cultura especialmente sí tenían una visión y un carisma muy especial y abrieron su casa a toda expresión del arte y de la cultura que pasaba por la ciudad que estaba en la ciudad o que pasaba por la ciudad entonces a partir de ahí nace El Fogón de los Arrieros y por qué se llama El Fogón de los Arrieros y quién pensó en el nombre Claro, quién pensó en el nombre bueno, ustedes van a ver un graffiti de todos los grafitis que hay escrito hay uno que está escrito por Juan de Diosmena que dice de sencille, haga noche pero no sea querencia pero alguien sí se aquerenció y se quedó bueno, el mismo Juan de Diosmena se aquerenció pero a partir de ese graffiti de esa frase eso es lo que es Un Fogón de Arrieros es donde el arriero llega después de un día de trabajo comparte un espacio comparte una charla, una comida, música anécdotas qué es lo que estamos haciendo hoy nosotros acá compartiendo una charla y no nos aquerenciamos mañana vos después te vas y te vas a tu casa y seguís bueno, toda la gente que viene de afuera comparte una noche acá comparte una noche de show una noche de tango un cumpleaños una noche de música electrónica porque acá tenemos todo tipo de actividades me gusta eso todo tipo de actividades y así termina ese compartir después se van nosotros tenemos los miércoles clase de tango que es baile clase de baile de tango con el profesor Rolando Jiménez que él es el que enseña y los jueves jueves de por medio tenemos tango en donde el que tiene ganas de cantar canta la orquesta la orquesta está formada por integrantes y colaboradores del fogón o sea nadie cobra por lo que hace y ellos son los que acompañan a los cantantes que son todos del público todos amigos de la casa y también se baila o sea que se arma una milonga este lugar tiene magia este lugar subyugo tiene una magia y una mística muy especial y si ustedes observan las obras de arte y los objetos que hay mezclados porque ahí tenemos el botón de un corpiño de Rita Hayworth que es uno de los mitos del fogón que no se sabe si es o no y al lado tenemos un palo de golf de De Vincenzo que sí fue de De Vincenzo y que él lo donó al fogón porque hizo una apuesta que si le ganaban un partido de golf él iba a donar el palo de golf de hecho le ganaron lo que no sabemos es si se dejó ganar o le ganaron pero eso también formaba parte de los mitos del fogón y vemos tanta pintura tanto arte en este lugar que estaría bueno aquí a mis espaldas este mural maravilloso de Demetrio Urruchúa que es uno de los pintores que pintó las cúpulas de las Galerías Pacífico en Buenos Aires y él estuvo acá acá trabajando acá por la la cama y la comida y lo hizo simplemente por amor al espacio un gran pintor argentino ese cuadro de Soldi es auténtico tenemos un castañino bueno todos esos rincones de René Brousseau que es el el artista chaqueño del cual lleva el nombre nuestro Museo Provincial de Arte yo creo que lo que querían ellos era quitarle solemnidad a la cultura y al arte entonces que esto fuera un espacio en donde está muy mezclado el humor con el arte y con la cultura entonces de esa forma uno le quita solemnidad lo que pasa es que cuando uno ve las obras de arte que tenemos por ejemplo esa escalera que ustedes ven ahí que es maravillosa el reverso de los escalones están pintados por John Kiers están dibujados por John Kiers que era el amigo de Julio Cortázar el gran amigo de Julio Cortázar estuvo acá dibujando esos escalones y son maravillosas esas pinturas bueno Castañino y después tenemos objetos curiosos como esa capa que él decía que era de Drácula o del Virrey Sobremonte y al lado tenemos una hélice increíble que era del avión que volaba Jean Mermont el amigo de Saint-Exupery que volaba los dos eran amigos y volaban en el correo en la Patagonia y ese avión caen entre ríos y se dona la hélice al fogón junto con la bitácora de ese vuelo más por ejemplo todo lo que significa para resistencia tener las esculturas en la ciudad nace en el fogón de los arrieros exacto la idea de sacar las esculturas a la calle nace acá la verdad que este año fue un año de mucha actividad muy intenso como todas las instituciones culturales después de la pandemia es como que hubo una vorágine de actividades nosotros tenemos jueves de tango y viernes ahora tenemos teatro vamos a despedir el año el 9 de diciembre con un gran show del elenco inestable y una cena y bueno por supuesto quien se quiera sumar se conecta con nuestras redes tenemos instagram somos el fogón bien y tenemos la facebook también el fogón de los arrieros eso es acceso al público en general si si por supuesto hay una colaboración de entrada que porque es con lo que se sostiene la institución la institución se sostiene con el aporte de un grupo de amigos del fogón con algunos aportes de algunas empresas pero después todo es trabajo trabajo y trabajo de ir sosteniéndolo con estas actividades que tienen una pequeña colaboración que pagan los que participan que bueno los jóvenes se suman al fogón cada vez se suman más si cada vez se suman más la verdad es que inclusive al tango a las clases de tango parece que el tango también está teniendo un renacer entre los jóvenes así que y bueno y aparte tenemos algunas actividades que son para los jóvenes que son para los jóvenes tenemos en el teatro por ejemplo casi todos si tuviera que describir al fogón con un sentimiento sería magia mística magia mística bueno Rubén llegamos al final de nuestro primer programa de contexto cultural y no se olviden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales en Norte Grande Federal ahí conocerán toda nuestra oferta y propuesta de la actividad de contexto cultural exactamente nos volvemos a encontrar el próximo sábado 22 horas por Norte Grande Federal y no se olviden de hoy te busqué y me encontré deambulando por el río donde brotaron las palabras con la noche inoportuna era un delirio hoy pude oler y recordé tantos versos tantos vinos que me llevaron a naufragar en tus curvas infinitas y benditas noches mil canciones en el olvido inventé caminos y ayer la luz de mi destino hay veces que te siento tan cerca hay noches que me doy cuenta que no estás y sigo dando vueltas en la ciudad y sigo tarareando sin parar sin parar con la noche y sigo y sigo en la ciudad y sigo y sigo Hoy pude oler y recordé tantos versos, tantos vinos que me llevaron a naufragar en tus curvas infinitas y benditas noches, mil canciones en el olvido inventé caminos y hallé la luz de mi destino Hay veces que te siento tan cerca, hay noches que me doy cuenta que no estás y sigo dando vueltas en la ciudad Y sigo tarareando, y sigo guitarreando, y sigo tromboneando sin parar Y sigo tarareando, y sigo tarareando, y sigo tromboneando sin parar